¿Qué es el tema de la inseguridad? ¿Seguridad? Nos podemos preguntar o restricción de libre tránsito. Vamos a hablar al respecto con la doctora Estela Lozano, jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte. Doctora Lozano, muchas gracias por su presencia aquí en RCR. Muy buenas tardes. Buenas tardes Lizardo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde la Oficina Defensorial de Lima Norte estamos bastante preocupados porque ya hace varios meses y varias comunicaciones que hemos remitido a la Municipalidad Distrital de Los Olivos para que hagan la fiscalización de las rejas que han sido instaladas en varios puntos del distrito. Como todos sabemos, estamos muy preocupados por el tema de seguridad ciudadana, pero estas medidas que tomemos para cuidarnos nuestra seguridad, de ninguna manera puede vulnerar los derechos de los más vulnerables, valga la reiteración. Hemos encontrado en el Distrito de Los Olivos que las puertas peatonales de las rejas se les ha incrementado otras medidas de seguridad, por lo cual impide que una persona que se desplace en una silla de ruedas, una persona que se desplaza con su bebé en coche incluso, y así que tenga alguna otra dificultad, no pueda ingresar de manera peatonal a su domicilio, a los lugares donde quiera ingresar. Se han puesto una especie de asas en las puertas peatonales, en algunas se ha establecido una barra de fierro al medio de la puerta, en otros casos las puertas peatonales que tienen una medida establecida, que es más de 90 centímetros, en algunos casos han dejado 40 centímetros solamente para que las personas puedan ingresar, lo que hace imposible y por lo tanto impide y discrimina el desplazamiento de personas con discapacidad, que lo hacen en silla de ruedas, o incluso a las personas que tengan problemas de visión, a personas que van con sus niños o bebés en coches u otros. Estamos nosotros reiterando, este es el cuarto oficio que le mandamos a la Municipalidad Distrital de los Olivos, y sabemos además que estas rejas no tienen autorización de la municipalidad, la colocación de estas rejas, porque para colocarlas hay que cumplir con ciertas medidas, como por ejemplo que haya un personal de vigilancia en las puertas, que abre y cierra, que lleve el control, ¿no? Y hay solamente en algunos momentos que estas rejas deben permanecer cerradas completamente. Ahora, doctora, claro, y también según la norma, las juntas o comités vecinales deben obtener una autorización de la Municipalidad Distrital antes de colocar las rejas. ¿Qué respuesta, bueno, no le han dado aún las respuestas necesarias, pero qué porcentaje en el cono norte, por ejemplo, se presenta esta situación? Porque también no solamente es el tránsito de las personas, como usted bien lo ha detallado, sino también en casos de emergencia que se pueda presentar, una ambulancia, el ingreso de unidades bomberiles, ¿no? Sí, mire, no tengo el porcentaje preciso en este momento, pero es obligación de fiscalización de la Municipalidad ver qué establecimientos de seguridad tienen la autorización y cuentan, sobre todo, con las normas establecidas para establecer estos elementos de seguridad. Recordemos que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que señala que las rejas se pueden establecer, que no hay ahí una afectación al libre tránsito, pero estas deben cumplir con ciertas condiciones para que no afecten el derecho al libre tránsito, que se va a poner acá frente al derecho a la seguridad, ¿no? Para que esto no suceda, debe establecerse ciertas condiciones, como son estar abiertas en los horarios establecidos, contar con un personal de seguridad, pero en este caso que nosotros hemos planteado a la Municipalidad de Los Olivos y nos preocupa de sobremanera, estamos hablando de la restricción peatonal a las personas con discapacidad y que ya de por sí son personas vulnerables. Entonces, estos elementos no pueden estar colocados ni siquiera aludiendo a medidas de seguridad. No puedo yo impedir el pase peatonal, poniendo un obstáculo físico ahí para que la persona con discapacidad no se pueda transitar por ese lugar. Esto es inadmisible. Estamos nosotros reiterando ya por cuarta vez a la Municipalidad de Los Olivos que haga la fiscalización. Primero si las rejas cumplen con lo que está establecido en su propia ordenanza 478 de la Municipalidad y lo que está establecido también en una ordenanza regional y si se impide o no, porque esto es una afectación grave a los derechos de las personas con discapacidad. La Municipalidad desde el 2018 tiene regulado la forma como se otorgan las, que se pongan las rejas, ¿no? Ahora, la norma obliga a que las rejas permanezcan cerradas únicamente cuando esté presente un vigilante que permite el paso vehicular o peatonal. De no cumplirse, doctora, con estos requisitos, la Municipalidad Distrital tiene la obligación de sancionar a la Junta Vecinal con una multa y retiro inmediato de los elementos de seguridad, cosa que no lo viene haciendo y que parece no lo está haciendo la Municipalidad de Los Olivos. Efectivamente, y todas las Municipalidades. Todas. Bueno, lamentablemente en el país y en esta parte de Lima Norte ha habido un gran crecimiento de los temas de inseguridad, ¿no? Y todos estamos muy preocupados por eso, pero eso también tiene que obligar a las autoridades a caer en el proceso de fiscalización. Nuestra protección de la seguridad no puede afectar los derechos de los más vulnerables y están obligadas las municipalidades a fiscalizar, a ver si cumplen las normas técnicas que están establecidas ya para poner estos elementos de seguridad, sean rejas, sean batientes, sean casetas de vigilancia, entre otros, y deben ver si las asociaciones cumplen o no. Y si es que no cumplen, como lo has dicho efectivamente, tienen que retirar los elementos de seguridad y multar a las asociaciones o personas que hayan puesto estos elementos. Hola, doctora. Finalmente, esto es en base a lo que los comités de los vecinos dicen que, bueno, en su zona, por decirle, hay muchos robos, han robado autos, han robado casas. Y en ese sentido, pues, la Defensoría está protegiendo también al libre tránsito. Pero la Defensoría también ha comunicado quizás a las autoridades, a las comisarías del distrito, de las zonas, para que pongan mayor seguridad también al respecto, porque es una situación también que viene la responsabilidad de las propias autoridades para poner seguridad con vigilancia, patrullaje. Así es. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que nos preocupa a todas las autoridades y a la Defensoría de sobremanera. Nosotros, desde la alta dirección, participamos en la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel regional también, y nuestro pedido siempre ha sido que se tomen las medidas necesarias para incrementar el patrullaje en diversas zonas, sobre todo en aquellas zonas que tienen un mayor índice de crecimiento de inseguridad ciudadana. Lo hemos hecho tanto a nivel regional como a nivel nacional. Hemos hecho también supervisiones sobre, por ejemplo, sobre el tema de cómo están implementadas las comisarías, sobre el tema de las patrullas, que es tan deficiente en Lima Norte, sobre todo. Bien, entonces esperemos que se pronuncie en lo breve, lo más pronto posible, la Municipalidad de Los Olivos. Muchas gracias, doctora Estela Lozano, por este contacto y dando a conocer esta problemática de libre tránsito en el Cono Norte. Muy amable, doctora. Un abrazo. Gracias.